¿Qué es la biografía de la biografía? Pero antes trabajé con temas como el panóptico, la vigilancia, la vigilancia básicamente con dos de sus dispositivos más eficientes, que es el panóptico y el circuito cerrado, que a veces se cruzan, a veces no, y todo esto en relación al poder. Y hoy en día estoy trabajando en base a la identidad, pero mezclado un poco con mi autobiografía, porque empecé a trabajar con proyectos de ADN por una situación bien personal, que está mezclada con la historia de Chile y con acontecimientos que tienen bastante relevancia a nivel mundial hoy día, y que tiene que ver básicamente con la identificación por medio del análisis de ADN nuclear, que es una forma de reconocimiento que se crea a partir del 2003, a partir de la caída de las torres gemelas. 2001 y 2003 empiezan a hacerse los análisis. Y a partir de eso se logra identificar un montón de cuerpos, por ejemplo, detenidos desaparecidos, inmigrantes que se han descompuesto, digamos, en el agua, la búsqueda, por ejemplo, de los 43 estudiantes mexicanos, y así un sinfín de otras cosas, teniendo una importancia muy grande en todo el tema de la identificación, básicamente. Ahora, los elementos que ocupo los ocupo casi como simbología, la luz, en el fondo por la limpieza, un poco, casi como metafóricamente, como la obstinación, en el fondo, de estos huesos que a pesar de que los trataron de desaparecer, aparecieron igual, dando a luz, en el fondo, dando a luz, en el fondo, el significado de su identidad. Luego está mezclado esto todo con electricidad, porque siempre he sentido que este tema es un tema sumamente complicado de trabajar, y entonces, en ese mismo sentido, me parecía interesante como trabajarlo desde esa misma complicación, pero en términos materiales, ¿no? Cómo trabajar con el agua y la electricidad en conjunto, ¿no? Cómo este tema te puede llevar a que en cualquier momento esto se electrocute o termine mal, ¿no? Entonces, es crear esa tensión real que existe entre esos dos materiales, que también uno podría pensar que es como trabajar, por ejemplo, con el verde y el rojo, ¿no? Como la vibración que se produce entre ambos colores, digamos, de alguna manera, aquí podríamos decir que la electricidad junto con el agua producen una vibración y una tensión evidente en la obra. Eso por un lado. El agua también tiene la simbología de que tiene un sentido de pureza, finalmente, tiene un sentido de limpieza, es un agua que está continuamente corriendo, que de alguna manera hace de la instalación una escena un tanto reflexiva, ¿no? Casi de meditación cuando te enfrentas a esta escena, pero también tiene esta asociación con todos los cuerpos que fueron lanzados al mar en la dictadura de Pinochet y, bueno, también el mar, ¿no? Como este gran, en el fondo, cementerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!